¡SIMS POR EL MUNDO! ¿Vale? Tenía muchas ganas de hacer este tipo de sim porque es una cultura bastante bonita, curiosa y que a mí me llama mucho la atención de manera particular, ¿no? Me parece diferente y me parece bonita. El caso, y todo esto me viene porque cuando yo voy a la universidad, que tengo que pasar por el casco histórico de mi ciudad y tal, hay una tiendecita que se llama, me parece, La Perla. Es una tienda de artesanía y de cosmética árabe y marroquí en general, pero también tiene artesanía, también tiene arte egipcio, bueno, tiene un montón de cosas. Yo he entrado en dos ocasiones y es que me fascina. La tienda es así como muy lujosa, pero en plan lujo árabe, este estilo de construcción árabe completamente. Además que donde yo vivo, que es en Toledo, tiene mucha cultura, pues, de este tipo, ¿no? Por el rollo de la Landalus y todo eso, ya lo sabéis. Y esa zona es súper bonita y la tienda es increíble, en serio. Además, tiene de todo lo relacionado con la cosmética árabe, con la belleza árabe. También tienen bisutería, bueno, tienen de todo. Y aceite de argán también, bueno, me fascina. No sé por qué os cuento esto, parece que estoy haciendo publicidad a la tienda, pero, en serio, no estoy haciendo publicidad a la tienda. Porque no me pagan, básicamente, pero me parece muy curioso y creo que, bueno, pues, me apetecía mencionar, ¿no? La sim se llama Nassila al-Murabak o Mubarak. Eso, Mubarak, es un apellido árabe. Y el nombre, Nassila, tenía un significado que lo había apuntado yo por aquí. Espérate, porque me parece que sí que lo he apuntado. Ah, pues no. Pues no le he apuntado el significado, pero sí, cuando lo estaba buscando lo he visto. Y, eh... ¿Qué significado tendría esto? Ya no me acuerdo, macho. Qué rabia, porque era algo así como bonito. Le he puesto a Nassila porque me gustaba el significado. Pero, bueno, como veis, he intentado acercarme un poco a los rasgos árabes. Creo que al final sí que me ha quedado parecida. Las mujeres árabes, en serio, son muy guapas. Muy, muy guapas. Y, como bien sabéis, en esta serie, Sims por el Mundo, tratamos de hacer una sim de características, pues, de una belleza bastante radiante y espectacular. Con los perfiles que encajan a ser modelo y etcétera. Sabéis que va enfocado al certamen de belleza mundial Miss Universo. Por eso, las hago en plan modelos súper guapas, especiales. Pero, bueno, aún así, las árabes, marroquines en general, son muy, muy guapas. Lo sé porque lo he visto, ¿vale? Además, tengo varias compañeras de clase que son árabes. Lo que no estoy seguro si son de Marrocos, creo que no. Pero, vamos, son muy guapas. Y, en el caso, que el maquillaje, la ropa, todo lo que le he puesto a la sim, el cabello, también lo vais a tener en la descripción del vídeo, ¿vale? Un link que os va a llevar hacia mi Tumblr. Y allí vais a tener todos los, las descargas, tanto los jihabs como los accesorios, maquillaje, ropa, etcétera. ¿Qué son los jihabs? Es el velo islámico que, lo habéis visto en la portada, que se pone las mujeres musulmanas en la cabeza. Hay varios tipos de velos islámicos, pero yo le he puesto el jihab, ¿vale? Está el burka, como bien sabéis, el niqab, el chador, el jihab. Bueno, y hay bastantes más, pero más o menos, lo poco que sé, ¿vale? Perdonadme si alguien más sabiendo es musulmán o árabe o marroquí, que es prácticamente, pues, se da la mano, es lo mismo. Si en algo me estoy equivocando, que es probablemente, es lo más probable, pero bueno, yo hablo desde mi conocimiento, que ya os digo que no es demasiado. Aunque siempre sabéis que me informo antes de hacer una sim de un determinado lugar. Este especialmente me ha sido fácil, porque tenía conocimientos de la cultura, pero, por ejemplo, cuando hice de la India, tuve que buscar mucho. Cuando hice de los griegos, tuve que buscar también los rasgos, qué características son, etc. Y bueno, por eso yo siempre intento buscar, ¿no? Como veis, estoy en el primer atuendo de diario, en el que no tiene el jihab o el velo islámico. Ahora sí voy a empezar a hacer el segundo outfit de diario, en el que sí que le pongo ya lo que viene siendo el velo. En el primero le he querido dejar el pelo suelto, con un outfit bastante de diario, aunque sigue siendo bastante de arreglar, guapa, ¿vale? En plan, pues, con esa camiseta por encima del ombligo, etc. Bueno, como ya habéis visto, de manga, de media manga, etc. Ahí le estoy poniendo el jihab, ¿vale? Me descargué varios, de varios sitios. Tenéis tres tipos de velos islámicos en la caja de descripción del vídeo. Uno con estampados, otro de color liso y este otro que es así como en pico, ¿vale? Los otros son hasta aquí y este hace así, más o menos, para que me entendáis. Los otros son de Lumia Loversims y este es un recolor o algo así diferente de otro web que también os lo he dejado abajo, ¿vale? En el de formal también le pongo una especie de velo, ¿vale? Que este sí que deja un poco de ver ya el pelo y tal. Como veis, estaba intentando buscar un velo, uy, un velo, un pelo que no, que le quedase ajustado al velo. Pero le he tenido que poner finalmente este, que es realmente un moño y tal, que es uno del juego. El cabello que le he puesto debajo del pañuelo, del velo, no es contenido personalizado, es del juego. Y lo que deja ver es esto así y la verdad es que queda muy bien. Y luego el maquillaje, el labial que le he puesto es de MAC, me parece, o de NYX, no me acuerdo. Pero es una marca real y famosa. Y la verdad es que le da un tono increíble y súper bonito. Bueno, ya pasamos al de deporte, luego vamos a pasar a los típicos, que ya sabéis que no tiene mucho. Bueno, el de fiesta sí que le he puesto un poco diferente. Le he puesto el traje del belly dance, la danza del vientre. No me salió en español, madre mía. No me salía en español. Alguna vez me pasa eso bastante, que me sé el nombre en inglés y no me sale luego en español y me hago un lío tremendo. Bueno, ahí estáis viendo que le pongo el del belly dance, que creo que también se lo puse al de la India. O le puse uno muy parecido, pero más enfocado a Bollywood. Esto ya es danza del vientre, que es más árabe. Además me lo comentáis también en el vídeo de Sims por el Mundo, la India. Y bueno, ya vamos al de piscina y poco más. Así que espero que os haya gustado, chicos. Dejadme, si es así, vuestro like, comentario. Y nos vemos en próximos Sims por el Mundo vídeos en el canal. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy muy feliz. ¡Chao! Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Y suscríos si no estáis, porque me parece muy feliz. Gracias.